La casa de mi madre Huele a brisas de geranio Paseándose en el patio a hortadillas Van los años Y una canción Le habita los silencios La casa de mi madre Guarda espacios de nostalgia Jugando en sus rincones Se ha quedado nuestra infancia Y esa ilusión Le habita los silencios Y hoy vuelvo a buscarme En la senda del viejo baldío Me ha devuelto a mi madre el camino Y a sus manos La casa de mi madre son los días deshojados Pateando los inviernos en la sombra del naranjo Y ese color Le habitan los silencios Mi madre es una lluvia regadora de febrero Curando mis heridas con tecitos de poleo Y ese sabor Me habita los silencios Y hoy vuelvo a buscarme En la senda del viejo baldío Me ha devuelto a mi madre el camino Y a sus manos de luna y a sus manos de luna y membrillo Y hoy vuelvo a buscarme En el cielo, la noche y el río Me ha traído a mi patio el camino Y a su aroma de zuncho y de grillo Y a su aroma de zuncho y de grillo ¡Suscríbete al canal!